Razón tenía mi mil de madres, por un don nadie la dejaría. Dice la casita, pero ¿dónde estás, mi eterna reina? ¿Cómo recuperar los daños, el tiempo que perdí? Así les canta la reina del sentimiento, Aiderra y Mundo, para Gotiza Producciones, con clase. ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niña con mi madre? ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niña con mi madre? ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la dificultad. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la dificultad. ¿Cómo olvidar las noches estrelladas, el cielo azul de mi chichuaicito, los caminitos de mi barco, Rubensito Agüero, Ilsa López, mi tanta querida? ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niña con mi madre? ¿Cómo me perdí los daños más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices con mi madre? Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la dificultad. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por ilusiones que no valen. Todo lo dejé, todo lo olvidé, por buscar sueños en la dificultad. El valor a todas las madres, el Perú y el mundo, ya no ramos sin su florcista. Así se llene de flores, aunque te llores amare, ya no veré más tu rostro. Así se llene de flores, aunque te llores amare, ya no veré más tu rostro. Aunque se llene de flores, aunque te llores amare, ya no veré más tu rostro. Aunque te siga al cielo, así te llores amare, ya no sentiré tus besos.